¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y bueno, han pasado apenas 16 meses de que se llevaron a cabo las elecciones locales de 2016, donde se eligieron presidentes municipales, se renovó el Congreso local y muchos de los electos ya se olvidaron de sus promesas de campaña, en muchos casos incumplidas y han estado distraídos en lo que pueda venir para ellos, es decir, ¿a qué otro hueso de mayor envergadura podrían acceder para el 2018? Así son los servidores y funcionarios públicos y esa es su congruencia, entonces, ¿qué cercanía pueden tener con la sociedad a la que se supone representan si no les interesa concluir con su obligación? Son solo servidores públicos que cambian de puesto como de calzones. El derecho de los funcionarios públicos de permanecer en su puesto ha sido ya reconocido jurídicamente, valdría la pena ahora reconocer también el derecho del ciudadano que votó para que ese funcionario electo tenga la obligación de ejercer y concluir el cargo que solicitó, es inadmisible concebir que después del gasto público que implican las elecciones y las campañas, los funcionarios no tengan el menor compromiso en permanecer en su puesto y de buenas a primeras levanten la mano para buscar algo mejor, unos para seguir escalando políticamente y otros más solo para seguir vigentes. Se llama ambición y nada más, ya nadie se cree eso de que lo hacen por mejorar las condiciones de los ciudadanos, cuando están en campaña solamente hacen como que escuchan y una vez que llegan al poder se les borra el cassette y velan únicamente por sus intereses mezquinos. Ha habido intentos de iniciativas para modificar esta situación, pero al final de cuentas no maduran o se quedan estancadas, pues los legisladores heredan sus encargos a los suplentes que muchas veces ni siquiera saben en dónde están parados, salvo honrosas excepciones. Y qué decir de los funcionarios federales, estatales o municipales que son todólogos y que cualchapulines van brincando de cargo en cargo hasta tres veces en una misma administración, a pesar de que su desempeño haya sido mediocre y ejemplos hay hasta para tirar arriba. No señores, hay que ejercer el cargo con responsabilidad, con sensibilidad, hay que ser congruentes con lo que se hace, ya estamos cansados de mentiras y que en cada elección sus partidos políticos se gasten sumas millonarias, sumas groseras para que al final de cuentas no sirvan para un carajo. Si van a ser política háganla bien y por primera vez sean un buen ejemplo para sus familias y para su país. Concluyan con su encargo y si después deciden buscar algo más, pues ya la sociedad se encargará de determinar si lo merecen o no, no se les puede calificar con trabajos inconclusos. En fin, desde luego entiendo que no lo harán o no harán caso, pero al menos yo ya me desahogué. Muchas gracias.